Yo sé que él vive, pues lo miro en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo miro en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando